bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship y ahora toca compartir con mi cuenta principal y como siempre les digo utilicen mi código en la tienda de los juegos de supercell si no se olviden siempre colocar el código antes de hacer cualquier tipo de compra si que eso a mí me ayuda un montón y a ustedes la verdad que no les cuesta nada simplemente no olvidarse por favor ahora vamos rápido a warship bueno ayer sabíamos les había dicho de antemano que viejos era la subida segura y así fue me fui hasta rango 24 estamos ya a un día de que se desbloque el rango legendario así que yo me imagino que el día lunes estaré jugando a tope para intentar colarme ser uno de los primeros la verdad que si puedo ser nuevos primeros la verdad que sería increíble así que veremos qué tal qué tal nos va esta temporada bueno así que hasta eso tenemos que estar sacando cofrecitos hoy y mañana pues a mañana me paso cinco motores mañana puede ser que tengamos la subida a 25 en 25 también hay un cofre gratis y lo tengo que sacar sí o sí intentar sacarlo mañana así que bueno vamos a sacar los dos cofres que tengo de paso les comparto los ataques de viejo pues yo estoy jugando con viejos y también en algunos diseños método trato de combinarlo con seekers dependiendo la base no si no igual meto meto viejos con con fusica van aprovecharé para mandar saludos a la gente que comentó el último vídeo que hay que me estaban pidiendo ahí saluditos el amigo alex fuentes por ahí se a mí los seekers se me atacan se me acaban en dos ataques pero utilizo matosucas partiendo y a veces usualmente ganó y se me sirve salió para alex bueno también el matosucas también sirve obviamente sólo que como digo por ahí no nos conviene porque nos vamos a tardar más tiempo en llegar a viejos pero ella es cuestión de ustedes así que no hay ningún problema igual también sirve guillermo arroyo y salfredo en cuatro salas está bien seis lanchas de meca y dos de viejos no 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 en en cuatro salas se utiliza ahora lo voy a compartir tres lancha de como lo tengo yo tres lancha de fusil cinco lancha de viejo más cada uno miren esto amigos no no un loco de cinco salas un loco ya tiene cinco motores aquí que locura que locura mío y acá acá me va a costar una banda esto seguro que me va a costar amigos vamos sacando tropitas con cabán yo recién mañana me paso cinco salas pero hay gente amigos que está muy adelantada en lo que son los árbol y ya hoy sacaron cinco motores que loco así que está bastante avanzado el muchacho y se nota que los motores en cinco salas tienen salud salud bastante fuerte se nota mucho la diferencia de salud los motores también cargados bueno vamos bajando un motor a caño vamos a intentar bajar un motor a caño a ver si cae ahí caño 250 amigos bastante bastante lento eh vamos a ver el tiempo del rival amigos por dos segundos amigos casi casi amigos uff casi le sacamos la cabeza en amigos dos segunditos contra un cinco salas nada mal nada mal nada mal vamos a la siguiente batalla lo bueno que contra un cinco salas sacamos los cofres mucho más rápido bueno dibaldo playa dice había comprado la tropa por la oferta por un dólar pero ahora que ya no tengo se siente bastante al atacar que faltan muchos rastreadores y salgo para dibando playa salió para joan rojas dice alfredo saludos logré entrar en el top 500 ya están saliendo muchas bases con mina shock y está muy difícil bajarla así por eso la única solución en los viejos amigos lo único lo único que funciona y es bastante medianamente decente domingo dice alfredo que me recomiendas en cuatro salas cañón bun o destructivo cañones pum es lo mejor saludo para rey azteca como siempre ahí dejando el enlace del grupo de telegram para que se sumen todos excelente bueno vamos al ataque a ver aquí cuatro salas eh destruo diseño cargadito diseño cargadito de defensa tiene lanzallamas el muchacho este la base va a estar más complicadita de tumbar voy sacando la siguiente lancha de fusil sigo soltando próxima lancha de fusil vamos bajando el motor ya 1 2 3 4 5 6 saco acá van por el centro una rafadita para el remate final vamos ya venga la motores ya de una el rival amigo lo hizo muy rápido el rival no me agrada lo hizo bastante rápido el loco un amigo y yo por apurado no bajo vas me apure demasiado vi que el rival lo hizo tan rápido pero es que amigos me olvidé que el rival había empezado más antes me recolgué y yo por apurado no la bajo amigos por apura por apura por apura la 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 manquí la manquí la manquí la manquí re mal la cagué vamos al siguiente ataque que heal saludo para leo dice yo tengo dos cuentas en la peque por pasarme rápido a tres alas quedé mal solo con fusileros no avanzo ni nada la artillería no me da para tumbar motores que lástima y el amigo Darker dice día 4 pidiendo saludos saludos para Darker gracias por visitar el canal por hacer el aguante y bueno disculpen a la gente que no les mandé saludos desde ayer ante ayer disculpen pero bueno a veces se me pasa vamos amigos siguiente diseño otra vez 5 salas ya hoy están a tope los 5 salas vamos con todo hoy están a tope saliendo 5 salas vamos tirando la artillería al motor del centro una rafaguita ahí también ahora si remate final mismo tiempo que hace rato amigos no un poquito más lento 2.48 amigos 5 salas eh 5 salas potente 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 vamos a sacarle una foto le voy a hacer una foto porque este diseño me sirve un montón el rival 3 con 8 mismo vamos a sacarle una foto porque esto es diseño de 5 salas mañana se viene muy fuerte se nota que va a costar un montón mañana vamos que mañana ya me paso 5 mañana me paso 5 ya va a ser yo creo que tendría que tener mi subida a 25 mañana con este diseño a todos los de 4 les ganaría con bastante tiempo de diferencia la verdad se nota mucho que los motores tienen más salud entonces a los viejos les cuesta tumbar y encima también un motor bajárselo con con lo que es artillería y la rafaga cuesta un poquito también vamos va a ser buena vamos a Bajamos el primer motor De la parte izquierda ya Bueno, vamos a sacar ya Este motor de encima Venga, la de último motor de una Tiro una ráfaga El colmo me pilla 2.46, amigos Me salió bastante lento, la verdad 2.53 con viejo, amigos Me están reventando el día de hoy Me revientan Ya con eso, amigos, ¿me alcanza para maxear a Rafa? No, no La subo al 4 No, para subirla al máximo Necesito 1.350.000 Y esos son... ¿Cuántos cofres? ¿Cuántos de estos? 350, ¿no? Uno y tres cofres más Tres cofres más para maxear a Rafa Y ya esto, ¿cuánto pega ahora? 10.000, casi 11.000 Y el motor tiene... ¿Cuánto tienen los motores? Serían 5 bombas 4 bombas y 2... 4 bombas y 2 Rafa O 3 bombas o 2 Rafa y 3 bombas No sé, vamos a hacer un ataquecito más Un ataquecito más Quiero ver en cuánto ráfaga hay que tirarle Creo que son 2 Rafa y 3 o 4 bombas Y el motor ya cae Cae un poquito más rápido Ya tenerla maxeada Nos podría dar chance a... A tirarnos... Tirarnos dos motores ¿Puede ser? ¿Dos motores? ¿Será que se puede? 14.000 ¿Cuánto tiene el motor? Esperen 45 Con 4 Rafa me quitaría un motor Y el otro tendría que ser con pura... Pura atender Pero eso ya es mucha energía Pero no está mal No está nada mal la idea Veremos qué tal sale Vamos al ataque Ya tocado por izquierda No está nada mal la idea Tiro 3 ráfagas Tiro 3 ráfagas Venga del último motor Así es amigos Son 3 ráfagas Y 3 bombas ¿Sí? Cae... Cae mucho más rápido Es más baratito Quitarse... Un motor 3-8 3-8 Loco Esa base que tiene está buena Me gusta Vamos a ver la repetición Para ponerla ahora Para jugar con esta base ahora Está interesante la verdad Le voy a hacer una foto Nada mal Así que bueno amigos Así está la situación La verdad que viejos Es una subida fácil ¿Ve? Es una subida fácil Y bueno Mañana ya tener en 5 salas Tener diciendo en 5 salas Ya nos tendría que dar Más ventaja Para poder meternos En 25 Y tratar de Ya el lunes Poder intentar pelear Para ver A ver si tenemos chance De colarnos en legendario Veremos si se puede O no se puede Porque después de 5 motores Después de 5 motores Ya se viene la bomba aturdidora Y encima tenemos Más energía de cañonera Que ya teniendo la rafa al máximo Puede ser muy interesante Así que veremos que pasa Cualquier duda Pregunta con respecto a 4 motores Me lo deja en la parte De los comentarios Y copiense esta base Esta base está Bastante buena la verdad Esta de copiense Me gustó un montón Así que bueno Ahí tienen una recomendación De base Incluso esta es mejor Que la que yo tengo puesta Así que copien esta base Cualquier duda Pregunta Nos vemos En el próximo video Chau chau Gracias por ver el video Gracias.